Hay consideraciones en la prescripción física de la actividad física, perdón, en pacientes de COVID y esa no nos permite a nosotros estar trabajando con ella porque lo vamos a hablar en una fase aguda, en una fase posaguda y esto debe de ser tratado 100% por profesionales de la salud. Aquí es donde entra una rehabilitación cardiopulmonar y esa tiene que ser dirigida por un neumólogo, por un fisioterapeuta con una especialidad, por supuesto, en esta rehabilitación pulmonar, etcétera, etcétera. En ellos, esos son pacientes de alto riesgo. Pero cuando tenemos pacientes de bajo riesgo, que es el tsunami o la mayoría de la gente que se ha recuperado de esta situación, ya se dieron cuenta en las diapositivas anteriores que le presenté, voy a regresarme un poquito en la última, en la 25, estamos hablando, ahí está, un millón trescientos treinta y cinco mil recuperados de COVID es lo que se tiene en este momento. Un millón trescientos treinta y cinco mil que están recuperados, es decir, más del noventa, más del noventa por ciento, no, más del ochenta por ciento se ha estado recuperando de esta situación, sí, porque son alrededor de ciento sesenta y cinco mil muertes, entonces es más del veinte por ciento eso, entonces sí, sería más del ochenta por ciento de los pacientes se ha estado recuperando y es el grueso entonces de la población que son pacientes de bajo riesgo. La actividad física programada en pacientes post COVID va a ayudar a superar las secuelas físicas de la enfermedad, la debilidad muscular, la alteración del equilibrio, la mejora de la disfunción respiratoria y los problemas neurológicos. No es solamente una enfermedad pulmonar, como ya les mencioné, según las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo ideal es estar cumpliendo de cuarenta a sesenta minutos semanales, estamos hablando de la semana de pacientes que ya pasaron el COVID con actividad de ejercicio aeróbico moderado y puede dividirse en lapsos de diez, quince o veinte minutos en sesiones y cumplir de dos o tres días de ejercicio. Bueno, continuamos para llegar entonces a la carga, a la carga física que es la que me interesa. El entrenamiento debe de ser individualizado, no puede entrenarse un paciente post COVID de la misma manera que otro, si ya de por sí tenemos que respetar el principio de la individualidad entre cada ser humano cuando estamos prescribiendo un entrenamiento de manera normal. Ahora imagínense ustedes en una situación post COVID. El entrenamiento individualizado de acuerdo a las capacidades individuales debe de variar según el contexto. Trabajo aeróbico a moderado hasta por cuatro meses sale. Evitar el trabajo intenso, mediciones de la saturación de oxígeno en sangre deben de estar entre 95 y 98. Hay que trabajar con pulsaciones de acuerdo a la fórmula de Carbonel y también el trabajo con la escala de Borg que ahorita la vamos a ver a continuación. Aquí hay una oximetría de pulso. Aquí esta tablita que les estoy presentando es de manera general. Lo normal es que nuestra saturación de oxígeno esté del 95 hacia arriba. No hay ningún tipo de tratamiento. Si la tuviéramos entre el 91 y el 94, digamos que es una hipoxia leve, nada que se pudiera complicar, pero sí es importante ya tener un antecedente ahí. ¿Cuándo ya es que tenemos que tener ya un poco más de preocupación o de ocupación en esta situación? Cuando ya tenemos una hipoxia moderada que va en la oximetría entre los 86 y el 90 por ciento de oxígeno, ya tendríamos que estarlo trabajando en un tratamiento al 100 por ciento. ¿Y cuándo es grave? Cuando es menos de 85. Ahí el oxígeno debe de estar al más del 100 por ciento y una ventilación manual con bolsa o con mascarilla. Por eso es importante que nos estemos monitoreando aquellas personas que tienen COVID o tuvieron COVID, se estuvieron monitoreando esta saturación de oxígeno. ¡Gracias! ¡Gracias!